Los sueños al aire, los miedos al mar, lo volvemos a intentar Las penas al fuego, la playa en San Juan, lo bueno está por llegar Jamás ni por perdido, mi amor, amor contigo Jamás ni por perdido, mi corazón contigo Quiero abrazar la vida, descubrir contigo Quiero subirme al mundo, sonreír contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila la la, baila la 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 contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila la la, baila la 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 Las manos al cielo, los pies para errar, no importará donde irán Se ladran de lejos, es una señal, tú y yo cabalgamos más Jamás, ni por perdido, mi amor, amor, contigo, 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 contigo Quiero abrazar la vida, descubrir contigo, quiero subirme al mundo, sonreír contigo Hay una fiesta en mi cabeza, baila, 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 baila Contigo, 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 contigo Quiero abrazar la vida, descubrir contigo, quiero subirme al mundo, sonreír contigo Hay una fiesta en mi cabeza, baila, 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 baila Baila, la, 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 las sueñas al aire Baila, 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 baila или lo